Vamos a ver Hasta los seres más intrépidos O irán despavoridos ante un lobo hambriento Que los mire como a un jabón gigante Que monten los pardufos Ahora arrastre los lobos ¡Montura, pardufos! ¡Monturas, espirras, permejos! ¡El hirmo es todo! ¡Permejo, pardufos! ¡Montura, pardufos! ¡Montura, pardufos! ¡Montura, pardufos! ¡Montura, pardufos! ¡Montura, pistolú 누가 peire! ¡Montura, espirras, palsu! ¡ ¡Montura, pagodita, pardufos! ¡Montura, pistena! Gracias. ¿Qué habrá por aquí? No sé, a ver, que utilicen Espero la excavación, creo que me pasa Se me ha ido la mano Me he mirado por aquí antes, ¿no? Están matando No No, está fallando algo ¿Qué diablos pasa? A ver A ver A ver A ver Chicos No 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 Tengo ni idea de lo que ha fallado Pues vale, tela Vale, ahí están los vermines Bien Pues no sé, vamos a ver No 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 Me parece que esto da al puerto No tengo muy claro pero creo que esto da al No Me gusta como hay claras, he fallado No No A ver Es por la excavación, o sea, tenemos que traspasar esa zona Pues no, acabo de pillar yo eso Voy a explorar un poco esto Y ahora reactivo el vídeo Mientras me vuelvo a ubicar Vale Me ha matado y ha entrado a lo bruto No No Ahora sí, eh Si que había una forma de pasarlos He vuelto Me ha abierto paso por un lateral Me ha cargado al general que estaba aquí Y ya los soldados de aquí puñeteros pues se han muerto solos Básicamente No sé si era en grabación porque ha fallado un poquito Pero bueno No No ¡Monturas! ¡Monturas! ¡Mirad! ¡Son ellos! ¡Monturas! 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 ¡¿Coro?! ¡Monturas! Bueno, por lo menos hemos abierto la puerta Hay que tener cuidado con esta hora Uy, 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 uy Mátala A lo mejor me quito de ahí Dame, un alma de fuego Ahí tenemos estos Ahí no parece que haya nada A ver, aquí por aquí, ¿eh? Algo que hay que romper No parece que podamos ir, ¿no? ¡Ah, sí! Ahora Los esbirros pueden empujar objetos Como esas vagonetas Los explosivos podrían resultar un césar Para llevar a cabo una pequeña destrucción selectiva Sí, sí Me estaba pensando en ello precisamente Anda, mira tú Se queda atrás No No Mal Esperamos que no se le escape el fuego Esto es interesante Esto es interesante Sí, sí Buenas, pero Sí, sí 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 Pe preço Sí 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 ¡Unauuh! ¡Da-e-e-e-e-e-e! ¡Buena! ¡Marie! ¡Corgiendo! ¡Marie! ¡No, no! ¡El Ayano! ¡Disculpe! ¡A la pate! ¡Suscríbete! 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 Esto es un pelín complicado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a ver Esta libertad es... ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ay, ay, la idea! ¡Vaya! 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 ¿Dónde vas? Uy, uy, uy Venid para acá Cuidado el golpe maestro Ya sabes lo que tiene que hacer Primero aplaste al ejército Luego aplaste la ciudad Todo Cuidado el golpe maestro Cuidado el golpe maestro Intente perforar varios soldados De una vez Se está poniendo fiel Cuidado el golpe maestro ¡Suscríbete! Me ha dejado No me sé, hay un montón ahí Bueno, no puedo salir No, que no puedo salir Vamos a ver, chicos, dejadme salir No puedo Vamos a ver, ahora Vamos a ver 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 Necesito ir a la peña de la vernos para curarme Ahí está Hecho Magia y manap Así que ya estamos listos para entrar Ajá, ajá Ajá, ajá, ajá Me hecha, ajá, ajá, ajá Me parece Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Tengo un poco de caos No, se va a tener ¿Quedo pelear, quiero pelear? ¿Quedo pelear? ¿Quedo pelear? ¿Quedo pelear? Me alzáis mucho Me alzáis mucho Ya está que no veo Me alzáis mucho Así que al final os voy a matar ¿Qué has estropeado la noche en el solsticio? El emperador Solarius no dejará esto así ¡Matadlos! ¿Seguro? ¿Qué más les vale? Fuiste enviado para demostrar tus dotes de gobernador Demuestra que tras toda esa grasa hay un hombre valiente No lo hay Es grasa solamente eso ¡Qué malo! Es un poco incómodo andar con tanta gente Dice algo de una estatua No, 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 no No, no, no Va, te tengo Me ha escapado uno, ¿verdad? Ah, esa Que sin magia No puede, no tengo manera No, 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 no No, no, no Mira que se está recargada Aquí no puedo recargar, ¿verdad? No No podemos bajar, pues no, vamos a dar la vuelta Necesito magia para seguir convirtiendo gente A ver No, 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 no Ahora no podemos ¿Dónde la casa está por aquí? ¡Potuki! ¡Enemigos! ¡Potuki! 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 ¡Potuki!